Sabemos que en el ala derecha de la Basílica de San Pedro están las reliquias de ambos santos, de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Y sabemos también que muchos de ustedes quieren dejar aquí sus oraciones, sus súplicas a los dos santos. Pues con mucha reverencia queremos entrar hasta allá, sintiendo que ustedes van con nosotros, para que hagamos esa oración al pie de las tumbas de las reliquias de Juan Pablo y de Juan XXIII. Es fácil entrar a la Basílica, solo basta hacer una fila que a veces se extiende a la Plaza de San Pedro, pero que normalmente fluye con rapidez. Esta, que es una de las basílicas mayores, es muy grande, pero como en las basílicas que todos conocemos, al lado y lado hay pequeñas capillas. Esas capillas son dedicadas a algún santo o devoción. En la de San Pedro, cuando uno entra sobre la derecha, la primera capilla que se encuentra es la de la Pietá de Miguel Ángel, y entre esta y la tercera, que es la del Santísimo Sacramento, había una capilla más bien olvidada, que es la de San Sebastián, un soldado romano que se hizo cristiano, y por ello murió desnudo tras una lluvia de saetas. Una de las historias más retratadas en la pintura. En esa capilla está ahora Juan Pablo II, debajo del gran retablo. Ya muchos le dicen la capilla de Juan Pablo II. Aquí nos detendremos para orar. La del Santísimo Sacramento ha pasado desde entonces a ser una de las más visitadas. En cuanto se abre al público el Vaticano, los visitantes corren hacia la que ya es conocida como la capilla de Juan Pablo II, flanqueada por las reinas Matilde de Canosa y Cristina de Suecia, y dos grandes estatuas de bronce de los papas Pío XI y Pío XII, que fue quien nombró a Karol Boitila, Obispo Auxiliar de Cracovia, en 1958, y por el que sentía especial admiración. Una cámara permanente que puede observarse por internet deja ver el enorme mosaico de San Sebastián con una escena de su martirio. Debajo del altar, la tumba con los restos del santo súbito, con una sencilla inscripción, Beato Juan Pablo II, que pronto será cambiada por la de santo Juan Pablo II. Nos desplazamos ahora hacia la tumba de Juan XXIII. Sobre la tumba del Papa Bueno hay una historia muy particular. Recientemente se procedió en el Vaticano a la apertura de la tumba del Papa Juan XXIII, cuya obra más significativa fue la realización del Concilio Vaticano II. Para sorpresa de quienes realizaron la ceremonia, y pese a las décadas que transcurrieron desde su muerte, su cuerpo se encontraba totalmente incorrupto. Sus restos, de tal modo, están ahora expuestos en la Basílica de San Pedro en una urna de cristal para admiración de quienes lo visitan. Cuando su cuerpo fue exhumado en el año 2000, se corrió el rumor de que su cuerpo se hallaba incorrupto. Enseguida, fuentes del Vaticano se apresuraron a negarlo, recordando que había sido embalsamado. Ninguna parte de su cuerpo estaba descompuesta, declaró el cardenal Virgilio Noé, párroco mayor de la Basílica de San Pedro. Él fue el supervisor de la apertura del ataúd, como parte del proceso de traslado del Papa Bueno a un lugar más accesible por los peregrinos que visitan el Vaticano. Es como si hubiera muerto ayer, manifestó el purpurado. Su rostro luce tranquilo. La serenidad que tuvo en vida aún se muestra presente en su expresión. Está bajo el altar de San Jerónimo, como una reliquia venerable. La finalidad de la urna es permitir a quien se aproxima al altar poder ver el rostro del Beato de forma clara y completa. El Papa Bueno se ve en todo el esplendor de sus ropas pontificales, sotana de seda blanca y museta de terciopelo rojo, rematada en armiño, calzado con medias de seda blanca y zapatos de raso rojo con una cruz recamada. El rostro intacto fue recubierto solo con una capa de cera protectora. Lo inusual es la procesión que se ha organizado para trasladar los restos del Papa Bueno desde la Gruta Vaticana hasta el interior del templo. En realidad, la buena conservación del cadáver del Beato Ángelo Roncalli se debe al ingenio de un médico, Genaro Goglia, que hace 38 años inventó un líquido de embalsamar del que le fueron inyectados 10 litros al cuerpo del pontífice. El sueño se nos ha cumplido. Pudimos estar frente a las reliquias de Juan Pablo II y de Juan XXIII. El día de la ceremonia vamos a volver a hacer esa oración muy fuerte por todos nosotros, por nuestros países, por la paz que estamos buscando tanto. En los días en que se hizo el anuncio de la canonización, también el Papa Francisco oró unos minutos ante la tumba de Juan XXIII. Gracias.